Pues amigas, amigos, estoy constituido aquí en lo que es la calle de Goyado, esquina con San Miguel, precisamente frente a las oficinas del grupo periodístico suroeste de Guanacuato. Y pues déjenme decirles, amigas, amigos, ustedes lo pueden apreciar, pues está la desviación del tráfico vehicular. Quienes vienen de por allá de la calle Aldama y abordan la calle de Goyado, tienen que girar hacia su izquierda para subir por San Miguel. Obedece a que hay, hay amigas, amigos, un incendio aquí en esta casa habitación, en la casa de la persona que conocemos como Monse. Afortunadamente, amigas, amigos, pues el incendio no llega a mayores porque pues no hay mayor mobiliario dentro de esta casa. Aquí el temor que pues se puedan quemar las vigas, las fajillas de madera que sostienen el techo de esta casa, porque pues ahí sí indiscutiblemente que esto se vendría abajo. También el tráfico vehicular, voy a enfocarlo un poco, viniendo allá de lo que es el boulevard de Goyado, también está suspendido a la altura de la calle Durango. Quienes vienen allá del rumbo del boulevard, tienen que doblar a su derecha por la Durango para continuar con su circulación. Así es que extremen precauciones. Vuelvo a reiterarlo, pues hay ahí esta problemática. Ya los vecinos afortunadamente pues se coordinaron y pues lograron, lograron sofocar lo que en un principio pues amenazaba con ser un siniestro mayor. Pues en el interior del inmueble, aparentemente ahorita a estas horas pues no hay nadie. Monce pues a veces se sale por allí a conseguir la papita, lo que sí pues tiene bastantes perros adentro, pero pues al parecer, al parecer ninguno de ellos pues ha sufrido daños. Vuelvo a reiterarlo, pues son nada más pues el mobiliario que tiene en su habitación esta señora. Mi goitero de momento pues no se encuentra. Tengo entendido que inclusive, porque ella misma lo ha comentado, ya está a días de desalojar este inmueble, el cual pues lo tienen como dato en préstamo. Miren ahí los vecinos pues ya recogiendo balas, botes. Está controlado el incendio. Adentro pues ya nada más humo, el olor a quemado, pues sí es fuerte, es fuerte aquí en esta parte. Los amigos de la polipreventiva, pues mira conflicto también de este tipo de situaciones que se están presentando. Por ahí Genaro, el maestro de las bicicletas, pues con ese marro que trae en su manita, pues abrió, abrió la puerta para que los vecinos pudieran sofocar el fuego. Pues así las cosas, amigas, amigos. Vuelvo a reiterarlo, afortunadamente pues no hay pues mayor, mayor situación, no hay daños personales, puras pérdidas materiales. Esto es en el número 78 de la calle de Goyado, aquí en la ciudad de Pénjamo. Por aquí Pipa Soto nos dice, pensé que transmitía el accidente en la carretera federal, varios lesionados. Hasta ahorita Pipa, estoy teniendo conocimiento. ¿En qué tramo o a qué altura de la carretera federal, Pipa, si es tan amable?